Los Ángeles Azules Santa Fe Clan y Casu Acércate conmigo yo voy a cuidarte De mi corazón ya no podré arrancarte No dejo de pensarte, tú me enamoraste Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme Antes de ti yo no creía en el amor Tú eres medicina para mi dolor Solo contigo, me escaparé contigo Solamente tú y tú y tú Eres la persona que tanto esperé En mis pensamientos estás tú A donde tú vayas te acompañaré Porque hago todo lo que me pidas Por estar junto toda la vida Por ti convierto la noche en día Solo por ti Es que mi corazón quiere tu amor Pero no sé si tú me quieres igual que yo Te convertiste en mi obsesión Ya no hay dolor Desde que tú llegaste todo cambió Me volví loco cuando yo te vi Porque yo quiero ser solo de ti Ser algo más que amigos Me escaparé contigo Solamente tú y tú y tú Debo en esta vida tuve que hacer bien Para estar con alguien como tú Y me hace el amor sin tocarme en la piel Ya te lo he dicho muchas veces Esto que siento crece y crece Lo más bonito te mereces Siempre tú Tú y tú Tú y tú Solamente tú y tú Y tú y tú Eres la persona que siempre esperé En mis pensamientos estás tú A donde tú vayas te acompañaré Porque hago todo lo que me pidas Por estar junto toda la vida Por ti convierto la noche en día Solo por ti Solamente tú y tú y tú Algo en esta vida tuve que hacer bien Para estar con alguien como tú Que me hace el amor sin tocarme en la piel Ya te lo he dicho muchas veces Esto que siento crece y crece Lo más bonito te mereces Siempre tú Tú y tú Que me hace el amor sin tocarme en la piel Gracias por ver el amor sin tocarme en la piel Gracias por ver el amor sin tocarme en la piel Gracias por ver el amor sin tocarme en la piel